qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal en esta sección full review ahora tenemos para ustedes el x-men days of future past doomsday publicado por panini comics en formato tpb hace alguna semana mi nombre es francisco abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de tampico sean todos bienvenidos bueno pues anunciaron hace un par de meses este título que venía así que estaba esperándolo desde hace un buen tiempo ya saben que lo de x-men pues es posible que se cheque aquí en el canal así que aquí lo tenemos llega en formato tpb que es formato pasta suave como podrán ver muy flexible con una buena calidad engramaje de portadas contra portadas interiores trae también lo que viene siendo pues el acabado semi mate no es totalmente brillante y trae aquí el título x-men days of future past doomsday que vienen siendo cuatro números publicados en el 2023 y aquí vienen recopilados esta imagen que se ve impresionante de los x-men sobrevivientes en el futuro recordemos esta saga de hace bastantes años que se publicó y que es una de las más populares de los x-men en aquel entonces y pues que ahora viene publicándose de esta manera que es lo que pasó antes de llegar a ese punto de donde conocimos lo que era esta línea del tiempo futura donde los sentinels donde los humanos ya tienen prácticamente capturados a todos los mutantes los están forzando a hacer trabajos para ellos y ya han sido eliminados pues prácticamente casi todos los mutantes no aquí tenemos el equipo que participa en lo que es este tomo y tenemos aquí el logotipo de marvel comics el lomo viene de esta manera trae la cejita de lo que es el título el nombre de lo que vamos a encontrar el logotipo de marvel los autores esta imagen pequeñita aquí no trae número porque es un número autoconclusivo es un tomo que pues tiene ya los cuatro números y no hay numeración que continúe tenemos también esta misma imagen donde está pues rachel rachel zoomers convertida en sabueso recordemos que en aquel entonces también se veía la posibilidad de que había otra línea del tiempo alterna bien pues aquí se unen estas líneas y pues trae el título de regresa al futuro una breve sinopsis de lo que vamos a encontrar y qué es lo que contiene bien pues contiene el x-men days of future past doomsday 2023 del 1 al 4 trae el logotipo de marvel el de panini comics para mayores de 13 años y el código de barras en cuanto salió esta edición en 149 pesos es una edición marvel retro pic donde se está hablando de títulos que tienen que ver con lo que es el pasado de lo que se ha publicado y pues al tener ese precio pero las páginas son 112 te salen un buen precio la página un peso con 33 centavos está muy bien y pues dividida en los cuatro números que contiene pues te sale cada uno en 37 pesos con 25 centavos así que no llega a los 39 así que está en un precio muy bueno en un precio justo así que pues pueden aprovechar ahorita que salió con este precio este tpb delgadito muy delgadito porque trae solamente cuatro pero es un precio muy bueno para lo que es el lector bien pues acompáñenme a checar los interiores de esta edición tenemos aquí la hoja en blanco que es la de inicio la hoja de presentación con esta imagen de warring ya en el futuro tenemos después lo que es la hoja de los créditos editoriales y autorales aquí están días del futuro pasado parte 1 al 4 una miniserie de cuatro números del 2023 publicada pues aproximadamente en septiembre de septiembre a diciembre del año pasado tenemos el guión de mark yugenheim y los dibujos de manuel garcía con las tintas de cam smith y los colores de yen nitro en la parte de abajo están los créditos editoriales con la traducción de gerardo torres hizo un buen trabajo en la traducción tenemos aquí lo que es también una una página doble de presentación y lo que es una introducción a lo que vamos a tener aquí hablando del sueño de javier hablando de lo que se ha publicado anteriormente y qué es lo que ha ocurrido una introducción a lo que vamos a tener enseguida después tenemos ya lo que es la página de presentación con su portada del número 1 job show y también edgar delgado son los que participaron en ella que es la que utilizaron en este tomo y de aquí pues ya empieza la historia hablando de que es el año 28 después de lo que ha ocurrido con el asesinato del senador kelly bien pues aquí vamos a tener una historia que tiene relación con lo que conocimos de esa saga de días del futuro pasado pero son los hechos que pasaron anteriormente a ese evento así que vamos a tener peleas eliminación de mutantes mucha acción mucho sentinela y la verdad si se acopla muy bien yo tenía mis reservas en cuanto a lo que íbamos a encontrar aquí te presenta varios personajes nuevos como los hijos de kitty pride y colossus que son un niño y una niña y pues dentro de lo que ha ocurrido en los centros de concentración de los mutantes pues ellos son de los sobrevivientes así como te marca el principio cyclops te marca banshee que es el que acabamos de ver también a colossus a kitty pride ya viejos y bueno ya un poco de avanzada edad y tenemos a sus hijos también en lo que es este escape o lo que están logrando o intentando hacer así que pues todo esto te lo van contando antes de que ocurra el paso de kitty pride al pasado recordemos que los que ya leyeron esa saga pues el hecho que ocurrió fue que kitty pride la que es en el futuro regresa al pasado y queda en el cuerpo de la kitty pride joven y es la que les explica qué es lo que está pasando para lo cual tienen que detener el asesinato del senador para que no ocurran estos desastres en el futuro todo lo que ha ocurrido de eso se trata esa saga aquí está de hecho una especie de explicación de lo que pasa en esa era aquí está donde destini pues le dispara y lo mata pero después ya vienen por años en el año 4 que es lo que ocurre en el año 5 lo que va modificándose poco a poco el año 6 hasta llegar al control total de los sentinels y ya viene cada uno de los años avanzando no todos pero sí marcando el año 11 el año 18 la nueva formación de grupos quiénes son los que han fallecido en este caso pues si van falleciendo mutantes y todo también se presentan algunos villanos y claro que también tenemos a personajes que conocimos en aquel entonces como bolívar strath tenemos también a capitán américa que ya no es el capitán américa y ha dejado el escudo en forma de apoyo a los mutantes muy interesante lo que ha ocurrido también tenemos la muerte de spider-man que era conocido todo esto porque pues ya el mundo era un desastre bueno pues aquí se ven estos detalles como aquí una horda de humanos pues termina eliminando a nuestro querido amigo y cositas así que van a ir surgiendo poco a poco en cada uno de los capítulos el dibujo de manuel garcía es bueno no es no es malo de hecho me recuerda un poco a lo que es el trazo de alan davis no sé si lo recuerden ustedes que en parte pues tenían los rostros de esta manera muy estilizados con una sombra en los ojos o algo así que no te permitía ver en su totalidad lo que es un dibujo bien definido pero cuando ya eran con máscaras y se notaba diferente bueno pues me recuerda ese dibujante y está está bien de hecho pues hay unos que hasta se basan en en personajes reales de hecho aquí está este magneto que parece al richard gear de aquel entonces en las películas y todo esto pues está de la mano con un buen guión tiene muy bien muy bien arraigado lo que es el origen de la serie original de la miniserie bueno son dos números nada más de lo que es días del futuro pasado y te lo va conectando poco a poco de hecho si se ve como que está bien pensado para atarlo a donde está el punto de esos dos cómics importantes los seguidores de los x-men pues conocemos esa saga porque es una de las más importantes pero aquí ya van acomodando poco a poco los hechos anteriores a ello y si quedan si quedan bien acoplados aquí tenemos la portada del número 2 de jeff sao también y de edgar delgado día del juicio parte 2 aquí está kitty pride y colosos en medio de lo que es la matazón de mutantes si si se ve muy cruel lo que va pasando pero está muy bueno el cómic está muy bueno interesante aquí tenemos la portada del número 3 que es la que utilizaron bueno en parte para lo que es la contraportada de este tomo jeff sao y edgar delgado también aquí están estos enemigos de hecho tenemos acá este personaje que también pata de palo plata de metal que también participa en lo que son las sagas de los x-men anteriores y que es también la línea del tiempo una línea del tiempo futura donde convierten a rachel zoomer en un sabueso cazador de mutantes eso también está muy bien acomodado tenemos al sentinel malvado los lindros tenemos bastantes de ellos en esta destrucción masiva de lo que ocurre en el planeta muy muy bien muy bien acomodado después tenemos lo que es ya el último el número 4 también de la saga el día del juicio parte 4 de jeff sao y edgar delgado aquí donde ya se ve magneto en silla de ruedas y colosos aquí con su transformación ya grandes escapando de lo que es un centro de concentración pasemos a ver los plus tiene una buena cantidad de portadas variantes chris allen y jesús aburto en esta del número 1 está muy padre se nota el estilo de dibujo de chris allen muy bien se nota muy bien en esta portada después tenemos la de erica durso o de urso y java tartaglia esta que tenemos aquí la de mico suayan y romulo fajardo jr también recordemos que de los sobrevivientes en el futuro pues eran ellos tres principales kitty pride colossus y warring aquí también tenemos a los mismos también los storm agregada en lo que es esta portada alustiva a lo que fue esa saga también de ross ruffield de ron liffield perdón y de romulo fajardo jr muy bonita también esta de shane galloway de saturday morning variance también donde vienen muy juveniles o por así decirlo muy sencillos muy a la caricatura muy bonita esa portada la de francisco manna y nerax menos de lo que es el 2 variante del número 2 también muy buena portada aquí peleando con el sentinero tenemos esta de stefano caselli y federico blick también del 2 después vamos a tener por ahí una conectin vamos a verla matthews manjanini también está de warring aquí en la pared también alusión a lo que fue esa saga tenemos esta de joshow en bocetos bocetos en tinta también aquí hay otras de joshow estas dos que son las mismas portadas pero con lo que son imágenes más pequeñas hasta llegar a lo que es la portada que iba a ser aquí está ya en grande esta aquí está también en grande pero son solamente en tintas tenemos esta de joshow también en que ya vimos creo que conectin no hay me fui con la finta a lo mejor era otro título cuando por ahí oje algo si no no hay conectin y bien pues esto es lo que incluye está recomendado sí y principalmente para los chaburrucos como yo que vivimos esta etapa muy bien muy bien en cuanto a lo que agregaron aquí para pues dejarnos ya acomodadas las ideas que es lo que pasó anteriormente a ese futuro pues tan triste y de los tantos que hay de los mutantes porque aquí vas a ser testigo de muchas muertes y cómo matan a cada uno de ellos claro ya sabemos que matan a casi todos porque los que llegamos a leer días del futuro pasado pues son poquito los sobrevivientes y aquí ya te dan un atisbo de esperanza al final con lo que han logrado realizar así que pues recomendado sí muy buen muy buen tomo el dibujo lo que es el guión todo lo que son los hechos que ocurrieron antes van muy bien acoplados así que pues adelante con este tomito baratito de 149 pesos aprovechen y si esperan los descuentos ofertas por ahí lo podrán conseguir como en unos 110 120 algo así por mi parte es todo gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde tampico tamaulipas méxico les mando unos abrazos poderosos y y Gracias por ver el video.